Un episodio de locos por los coches Un sedan de Bill del 69 Un coche fantástico Quisiera llevarlo en el taller pero ya sabes como es que Oh, Kevin se volvería loco ¿Cuánto quieres por ello? Mucho No mucho Kevin me ha pedido que venga a hacerlo para ir más rápido Vaya, mira todo ese útero ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Más que imposible Este coche me gusta mucho Genial, Daniel, si lo quieres es tuyo Le diré a nuestro tipo que no Oh, tío, tío Las Vegas es la ciudad del fuego La mayoría apuesta con pichas Yo apuesto con coches Mirarse Y me lo juego todo ¿Cuánto quieres? Soy Daniel alias el Conde